Jorge, más adelante restableceremos el contacto contigo y ahora les comentamos que un ciudadano conocido con el alias El Tuerto fue asesinado en el barrio Marta Bucarán, en la ciudad de Machala. La víctima de 28 años de edad, quien tenía procesos judiciales por intimidación y robo, recibió cerca de 7 impactos de bala. El cuerpo sin vida de Cristian Eduardo Boneca Sierra quedó tendido en esta acera del barrio Marta Bucarán, en Machala, tras recibir una ráfaga de disparos por sujetos, quienes tras cometer el delito se dieron a la fuga. Las unidades especializadas se encuentran realizando las perichas, después de la investigación se dará a conocer la información. El hecho de sangre se dio la noche de este miércoles, según testigos, la víctima, conocido con el alias El Tuerto, llegó hasta esta tienda de lugar a hacer compras. Al percatarse de la presencia de dos sujetos, salió corriendo, pero fue alcanzado por los proyectiles falleciendo en esta esquina. Lo han disparado previamente y luego ha agateado, ha caminado en el piso, se ha agateado en el piso y luego se han regresado a volver a disparar. Personal de criminalística recogió cerca de 10 indicios balísticos en el lugar, los mismos que serán analizados. El oxiso registraba dos procesos judiciales por delitos como intimidación y robo. Según moradores, esta no sería la única muerte que se da en el lugar. Inclusive por aquí también ya hubo uno hace mucho y se le pidió al patrullero justamente que está ahí, que por favor colabore, que por aquí está el problema. En la provincia de El Oro ya suman 118 muertes violentas en lo que va del año 2022, informó Richard Ceballos.